Los invitamos al bingo de la familia FUAM. Es un evento que vamos a realizar el día 14 de noviembre, desde las 4 de la tarde, y que busca simplemente acercar a todos nuestros donantes, beneficiarios, benefactores y todo aquel que cree en la causa del banco a que haga familia con el banco. Vamos a pasar una tarde fabulosa con una cantidad de premios inigualables y los esperamos para que estén con nosotros. Vamos a tener una tabla a 30 mil pesos y se pueden comunicar con nosotros en nuestro conmutador 448 38 88 y en el WhatsApp 320 453 60 68. Los esperamos. Los esperamos.